La bendición de Dios La bendición de Dios Todo es amparado Y a sus señas te bendiga no va Las bendiciones vienen como ríos Cuando en Dios, cuando en Dios yo confío La bendición de Dios es como un río Cuando en Dios yo confío El tema que tú sí no te vas a pagar El tema que no el vacío Aunque tú a la nación Hay una razón más que mi vida Y a sus señas te bendiga y a sus señas Y a sus señas te bendiga Y a sus señas te bendiga Y a sus señas te bendiga ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta generación es sensible Decirle que estás acostumbrado A todo lo fácil es algo terrible Resciendo con el resentimiento Quiero el voto para el merecimiento Pero lo fácil no tiene cimiento por eso se pasó en el río en dos yo no lo diré, si lo llevo quizás a mucho seguiré me voy a callar y no me seguiré dejaré que tú aquí lentamente me iré tú quieres tomar tu goza y hacer lo que siempre te ganas tú quieres estar con curaja, curaja y cambiando la jota a su pala voy a cumplir a curarla por enfermedades si no estás muy sacada y acabamos la vida, tú no sientes, tú pasas me casas yo tengo otro corazón, antes de usar no te vas para eso aquí quiero volver, lo que van a hacer aportar la pierna y te tengas placer tú dices que hay una persona, que no sé que si nace en el centro pero si tú eres una persona, nunca iré su mariano quizás una mujer termina, sin sentimiento como el deseo pero prefiero dar un sitio para encontrar que está negativo aquí te ganas se supone que te me lo diga, porque no te quedas con tu empresa me dicen que parece que no se te hagan, porque te quedas con tu empresa vamos a ver, vamos a ver 1 2 3 que te done ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, sientenlo. Estira esos brazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Subimos lentamente. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.